Pero ustedes les va a dar muchísima ternura esta historia que les vamos a presentar a continuación. Malito, tan frágil y pequeño. Bueno, para que entiendan por qué esto es una buena noticia, les tengo que contar que esta es la historia de Card, un cachorrito que pesaba menos de un kilo cuando lo encontraron. Él no podía comer por su cuenta y una organización llamada Lovely Rescue lo recogió y lo cuidó. Se ganó el amor de todos, de allí sacó muchísima fuerza, Rosy, para poder sobrevivir, para poder tener esta bonita vida que le están dando ahorita. Recibió muchísimas donaciones y poco a poco fue mejorando. Y a que no adivinas qué raza es. ¿Un Frenchie? No. ¿Qué? Es un Pitbull. No. Miren esa ternura, es un Pitbull y que es que muchas personas asocian los Pitbull como con perros así. Sí, furiosos. Furiosos y salvajes, pero no es la historia de un perrito muy tierno. Y para ver más sobre estas historias tan bonitas, los invitamos a la página de Facebook en Casa con Telemundo o a ese enlace que ven en pantalla. Ahí tienen todos los dodos famosos y populares que se hacen virales en las redes sociales. Sí, es que le dieron amor y por eso es un perrito con amor.